Rinaldo, la presencia de Evo Morales este domingo en Santa Cruz, ella es parte de un inicio de lo que va a ser su candidatura. ¿Ustedes ratifican esto, Evo 2025? Bueno, nosotros vamos a ser serios en este tema. No estamos en campaña. No estamos todavía promocionando candidaturas, pero sí, nosotros sabemos y todos somos conscientes que el único que va a volver a recuperar la dignidad, la soberanía del pueblo boliviano, la economía, va a ser el hermano Evo Morales. Es por eso que nosotros, todos los militantes del movimiento socialismo, los simpatizantes, sabemos que Evo Morales va a volver a ser nuestro candidato y obvio va a ser el futuro presidente en las próximas elecciones 2025-2030. ¿Este domingo en qué lugares va a estar Evo Morales? Este domingo va a estar el hermano Evo Morales en el Distrito 14, Rincón Paurito, en el Colceo Las Peñas. Desde las 8 de la mañana vamos a estar ahí esperándole al hermano. De ahí tiene otro encuentro el hermano Evo, creo que es en Satélite y en Yapacaní, ¿no? Ahí hay diferentes compañeros, diferentes militantes que van a esperar y nosotros vamos a recibirlo aquí como Andrés Ibaña en Paurito. Entonces, para ustedes Evo Morales va a ser el próximo presidente. Para nosotros y para toda la militancia y también para el pueblo boliviano estamos escuchando nosotros las charlas en los micros, en los restaurantes, en los mercados que dicen que vuelva el hermano Evo Morales. Porque con Evo Morales la economía estaba bien, había proyectos políticos. ¿Y con Luis Garce? Estamos mal. Lo único que vemos lastimosamente por parte de sus colaboradores, por sus ministros, es corrupción, coimas por sus dirigentes que le apoyan y sus diputados que lo único que hacen es decirle lucho, lucho, pero por detrás están coteando los espacios públicos. Se están loteando y están vendiendo los espacios públicos del Estado a gente que tienen a su alrededor de estos diputados. Gracias.